Si yo te he entregado mi sueño, te he entregado mi alma, te he entregado mi vida y mi amor ¿Por qué dudas del sentimiento? Ese que te profeso, si dudar de él no tienes razón No entiendo tu comportamiento, dices llevar por dentro un amor puro y lindo hacia mí Y entonces en el mejor momento, sacas resentimiento y así la persona no es feliz Cierto que muchas veces yo me equivoqué, pero eso no quiere decir que no te esté queriendo Si lo mío, todo gira alrededor de ti, pienso vivo y existo es por ti, estás en lo que siento Ven, busquemos la manera que estemos felices Si yo sé que tú eres buena, todo el mundo dice No sé qué quieres buscar, peleando conmigo, si no hay razón Buscas un motivo en el celular, para discutirme sin son ni ton Ven, busquemos la manera que estemos felices Ven, busquemos la manera que estemos felices El tiempo te muestra razones, te da explicaciones que tú nunca has querido entender Tú buscas lo que te conviene, solo ves mis errores cuando quieres tratar de ofender Mis frases se van con el viento Mis frases se van con el viento y hasta el orgullo muerto cuando quiero llegar hacia ti Te busco sin medir el momento, yo me pongo contento, las barreras no son para mí Como un tonto, te demuestro que me enamoré, que en las noches mi almohada mujer Lleno de sentimientos, se derrumba el castillo que te prometí Que sin límites te construí, cerca del firmamento, vas para el cielo y vas llorando Difícil tú eres, si el amor te está sobrando, dime lo que quieres No sé qué quieres buscar, peleando conmigo si no hay razón Buscas un motivo en el celular, para discutirme sin ton ni son Vas para el cielo y vas llorando, dime lo que quieres